Hola queridos amigos, en esta ocasión quiero hablar sobre el tema de la muerte de los alumnos de Rabia Kiva. Estamos en los días de el Omer. Como todos sabemos, en estos días de la Sefirata Omer, desde Pesaj hasta el día 33 del Omer, nosotros se acostumbra hacer, según el Minag, la costumbre, algunas cosas o leyes de luto por la muerte de los 24 mil alumnos de Rabia Kiva. No nos arreglamos la barba, no hay bodas, etc. Nos cuenta el Talmud que Rabia Kiva, después de años de esfuerzo y estudio, tuvo la gran suerte de tener 24 mil alumnos que eran todos talmideh hajamim, rabinos de muy alto nivel. Estos hajamim murieron en 33 días. O sea, cada día habían casi 800 personas que morían. Y la verdad era algo increíble. El Talmud se asombra y pregunta cuál fue el motivo por el cual murieron estos alumnos de Rabia Kiva. A lo que contesta el Talmud, no se daban honor, no se daban respeto los unos a los otros. Y aquí una gran pregunta, un gran enigma, es cómo es posible que rabinos de tan alto nivel no se daban respeto. Para poder contestar esto, tenemos que ver alguna explicación más cabalística, como trae el Adizal y otros hajamim, que no era, faltaban el respeto como nosotros hoy en día en esta generación vemos que se falta el respeto. Ni Dios lo manda. O sea, no hay que faltar respeto a nadie. Pero hoy en día, tú te das cuenta que el que más tira a su compañero, despreza a su compañero, se abotanea a su compañero, ese es el exitoso. No es así. Nada que ver con los alumnos de Rabia Kiva. Ellos tienen un gran nivel. ¿Hay quien opina que ellos no compartían su Torah? O sea, la Torah que ellos tenían no la compartían con el otro. Era un tipo de envidia. ¿Hay quien opina el Adizal? Que ellos veían a su compañero y tenían tanto nivel que podían traspasar el cuerpo y veían sus almas. Y esa alma la veían de las ruedas del alma de otra vida. Y decían, ah mira, tú en otra vida eras un Rasha, una persona malvada. ¿Cómo quieres que yo te enseñe mi Torah? Tú no la mereces y no te la enseño. Hashem vio este comportamiento y dijo, una Torah que va junto con malas cualidades, esa Torah no se puede traspasar a la próxima generación y se llevó de este mundo a los 24 mil alumnos. Y la verdad, quiero contar una anécdota histórica para entender un poco más qué fue lo que pasó con los alumnos de Rabia Akiva. Cuentan, más o menos hace unos 200 años por ahí, un poquito más, menos. El gaón de Vilna en Rusia, él era un jajam que tenía muy alto nivel y su alumno de él se llamaba Rabhaim Ibolodzin. Rabhaim Ibolodzin, él fue con el gaón de Vilna y le consultó y le dijo que él quería hacer una yeshiva, la primera yeshiva del mundo moderno. Quiere decir que él quería traer a muchos jóvenes judíos a un lugar, un edificio, y él los quería acomodar en lugares donde comer y que tuvieran donde dormir y que en esa casa de estudio de Torah salgan muchos jajamim para la próxima generación. Antes como era, solamente gente privilegiada que tenía o el sustento o el dinero y no tenía que ser agricultor y no tenía que trabajar para su sustento, o a veces tenía que hacer las dos cosas con mucho esfuerzo. Era muy difícil poder estudiar Torah de alto nivel, o iban con el rabino de la ciudad, y a poquitos alumnos se les enseñaba Torah, etcétera. Pero una yeshiva, o sea, una fábrica de hacer talmideh hachamim era muy difícil. Y él la construyó, el gaón de Vilna aceptó y Rabhaim Ibolodzin la construyó y se hizo esa yeshiva. Y empezó a reclutar jóvenes de toda Europa, de Polonia, de Cracovia, etcétera. Y trajo cientos de alumnos a esa yeshiva. Su sucesor de Rabhaim Ibolodzin fue el Netsiv Ibolodzin. El Netsiv Ibolodzin fue la próxima generación de esta yeshiva y él fue el que era el Rosh Yeshiva. En cierto tiempo llegaron en Rusia gente del gobierno con el rabino y le dijeron, Rabino, el gobierno no acepta que estudien solamente Torah 24 horas en su yeshiva. Sabemos que es la única yeshiva de los judíos, casa de estudio, de Torah. Pero nosotros no aceptamos. Nosotros queremos que ustedes una hora al día metan idioma y cultura ruso a la yeshiva. El jajam dijo, bueno, déjenme un mes de plazo, déjenme pensar. Y dijo, y si no quiero meter una hora de cultura e idioma rusa, la yeshiva, ¿qué pasa? Le dijeron, te cerramos y clausuramos tu yeshiva y ya no tienes yeshiva. El rabino tenía una pregunta que resolver. ¿Qué era mejor? Cerrar la yeshiva y a ver qué pasa con la Torah o 23 horas al día que estudien Torah y una hora al día que estudien ruso y cultura rusa. ¿Qué va a pasar? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían? ¿Qué harían? Él se metió a un cuarto y empezó a pensar. Y él decidió, él decidió que era mejor cerrar la yeshiva. ¿Por qué? Porque él dijo, Torah Tashem Temimah. Así cantamos en Simchat Torah. La Torah de Hashem es completa. Y él hizo una cuenta así. Hashem nos dio en Arsinay, en Shavuot, nos dio la Torah completita. Dijo, ¿cómo voy a poner yo ahorita algo de cultura ruso o algo de idioma ruso con cultura ruso? Y eso va a revolverse con la Torah. Yo no sé qué pasa en 20 años, en 50 años. A lo mejor la Torah ya no va a ser igual, no se va a traspasar completita e íntegra a la próxima generación. No lo sé. Él decidió cerrarla. Pero él dijo, no la puedo cerrar así nomás. Tengo que tratar de consultarlo. Fue con grandes rabinos de la generación y consultó. Y los grandes rabinos de la generación, ¿qué creen que resolvieron? Como en verdad nosotros pensamos. Deja la yeshiva que estudie en 23 horas de Torah y una hora al día que estudie en idioma y cultura ruso. No va a pasar nada. Pero el jajam con poquitos rabinos, habían pensado que era mejor cerrarla. Al final de cuentas, el plazo terminó, llegaron los rusos a la yeshiva y el rabino dijo, cierro la yeshiva. Es mejor traspasar a la próxima generación la Torah íntegra sin nada de cambio y otras culturas, a traspasarla con otras culturas ahí en medio. Sacó a todos los jóvenes de la yeshiva a la calle. Tomó la llave, cerró la puerta de la yeshiva, vio al cielo y dijo, ribonoso el olam, dueño del mundo, tú me dijiste a mí y a todos los rabinos que tenemos que traspasar la Torah íntegra. Torah, Torah, Tashem, Te Mimá, es completa la Torah y como yo la recibí desde Arsinaí, yo la tengo que traspasar. Si yo tengo que traspasar esa Torah a mis alumnos, no íntegra, yo no soy el responsable de una Torah así, yo no le entro a este negocio. Tomó la llave, la aventó al cielo y dijo, se cierra la yeshiva. Y corrió a sus casas a todos los alumnos, les dijo que Dios los ayude, les dio su bendición y váyanse a sus stetel, al pueblito judío, al gueto judío donde vivían. Regresaron a Europa todos esos alumnos. ¿Qué pasó cuando llegaron a sus pueblitos? Llegaron un poquito con la depre, depresión y frustrados y llegaron a su pueblito y ahora qué vamos a hacer, vamos a ordeñar vacas, cerrar la tierra. Pero ellos decían, oye, aprendimos algo de Torah. Fueron al Betacneset con el rabino. Antes había un rabino en el pueblito y ese rabino era Jajama Shalem. ¿Qué es Jajama Shalem? Él era todo. Él era el carnicero, él era el Shohet, era el Jajam, era el Balcoré, él le enseñaba para Bar Mitzvah. Ese rabino en el pueblito hacía todo. Así se estilaba anteriormente. Hay pocos rabinos en esta generación que saben hacer de todas las artes, dominarlas al 100%. Existen todavía, pero no tantos. Pero en la generación pasada sí era. Llegaron los jóvenes con el rabino. Rabino, mire, el Jajam se robó la yeshiva, caray. ¿Y qué quieren que yo haga? Queremos estudiar Torah. Bueno, ¿saben qué? Siéntense aquí en el Betacneset, en el templo y estudien Torah entre ustedes. Empezaron estos jóvenes a estudiar. Llegaron a Polonia ocho a un Betacneset. En Cracovia llegaron seis a otro Betacneset, etc. Así se fueron regando alumnos en cada Betacneset. Y después de un tiempo llegó gente al Betacneset y dijo, ¿qué hacen estos jóvenes aquí? A lo que el rabino contestó, ¿están estudiando Torah? ¿Ah, sí? ¿Y nos podrían enseñar Torah? ¿Podemos pegarnos una horita al día, dos horas al día para estudiar con ellos? Sí. Y se empezó a pegar gente con ellos y les empezaron a enseñar Torah. Empezaron a estudiar Torah. Y luego vinieron jóvenes y estudiaron Torah. Para no hacer el cuento grande, después de un tiempo se hicieron mini yeshivote en cada pueblo. Aquí habían 100 alumnos en una yeshiva, aquí habían 200, aquí habían 50, etc. Se hicieron 100 yeshivote en vez de una. Llegó la Segunda Guerra Mundial. Hitler hizo una carta a los integrantes de la SS. Y dijo así, a los primeros que matamos nosotros son gente que estudia Torah, gente que enseña Talmud, los primeros. Esto está registrado. El primer golpe fue a las yeshivot. Y fueron y golpearon una yeshiva. Pero el milagro ocurrió. Aquí pegaban y se alcanzaban a escapar los de otra yeshiva. Aquí pegaban y se escaparon los de otra yeshiva. Hay una historia de Mir, de la yeshiva de Mir, cómo se escapó toda una yeshiva completita desde Europa hasta Shanghái. El Betagneset de Shanghái existe todavía. Hicieron unas vías de tren desde Europa hasta Shanghái y nadie sabía por qué las hicieron. Pero el último vagón que pasó por esas vías fue toda esta yeshiva de Mir y se salvaron absolutamente todos. Un señor Yehudí, muchos años antes de la Guerra Mundial, no sabemos por qué, pero él quería donar algo. Y no encontró lugar donde donar su dinero. Y se le ocurrió donar la construcción de un Betagneset. Años antes de la guerra, construyó un Betagneset en Shanghái. Cuando vayan de viaje, vayan. Existe hasta hoy en día ese Betagneset histórico. Construyó un Betagneset que no había quien lo habite porque no había casi Yehudí ahí. Cuando fue la Guerra Mundial, llegaron a Shanghái toda esta yeshiva, todos estos jóvenes, y dijeron, ¿dónde estudiamos? Y se enteraron que había un Betagneset que un señor, por locura, construyó ahí en Shanghái. Entraron al Betagneset y pasó lo insólito. No me acuerdo el número de cuántos jóvenes eran, pero si eran 343. Contaron las bancas del Betagneset y habían 343 lugares para sentarse, exactamente como los que se escaparon de las garras de Hitler. Y ahí estuvieron toda la guerra. Y hoy en día en Yerushalayim hay una yeshiva que salió de estos jóvenes, que es la yeshiva de Mir, decir que hay 7000 personas que estudian ahí. Y en Nueva York hay otra sucursal. Bueno, todo el mundo, si analizamos este caso, tiró de loco al Netzimni Boloji, en la roya yeshiva. ¿Cómo cierras tú una yeshiva? Así nomás. Pero los historiadores dijeron, aquí ocurrió el gran milagro. Si él no se hubiera aferrado a su idea de traspasar la Torah tenimá completa, hubiera llegado Hitler y hubiera matado a todos los 5000 personas que hubieran estudiado en una yeshiva muy grande y hubiera acabado con la Torah. Y se salvó gracias a este pensamiento de Jajam, que dijo que no iba a dejar una hora de estudiar cultura rusa. Fue un gran milagro. ¿Qué tiene que ver esto con los alumnos de Radio Akiva? Van a ver la conexión. Hashem se llevó a 24 mil alumnos de Radio Akiva. Pero la idea es la siguiente. Hashem dijo, así es en los libros, una Torah que conjuntamente con el estudio de la Torah no te lleva a ti a ser mejor persona, tener, hacerte tú un mejor Bneadam, mejores modales, mejores Midod, llevarte bien con las personas, que no haya audio gratuito, no sinadginam, no ser enojón, etcétera, no ser soberbio. Esa Torah no funciona. Esa Torah no puede pasar a la próxima generación. ¿Por qué? Porque las próximas generaciones van a ser monstruos con Torah Bar Minan. La Torah te tiene que llevar a ser mejor persona, tener el equilibrio perfecto entre tú y tu compañero y entre tú y Dios. Por eso Dios se llevó a estos 24 mil alumnos, que aunque eran muy grandes, en un finito concepto, que no se daban honor uno al otro, o cabod uno al otro, o respeto uno al otro, Dios se los llevó. Rabi Akiva se entera del motivo y recluta a otros cinco alumnos. Trajo jóvenes y dijo, ya era más grande de edad, Rabi Akiva, y dijo queda poco tiempo para reclutarlos. Tenemos que pasar la Torah a la próxima generación. Y era viejito, Rabi Akiva. Y reclutó cinco alumnos, de los cuales los más conocidos y famosos son Rabi Shimon Bar Yojai, que escribió el Zohar, que festejamos en Lak Bahomer, hacemos fogatas y prendemos velas en Zehut, porque él dijo que cuando él muera que hagan fiesta. Este es Rabi Shimon Bar Yojai. Otro integrante de estos cinco jóvenes era Rabi Meir Balanés, gran jajam, que su Yorzait es la próxima semana en Pesach Shoni. Y prendemos la ilum y shmat de estos jajamim cuando queremos algún zehut, algún mérito para nosotros. Pero tuvo cinco alumnos y les dijo, Izaharu, cuídense mucho de no caer en el error de mis alumnos pasados. Y les enseñó Torah, y fueron grandes, grandes jajamim, y tuvieron el equilibrio perfecto. El máximo nivel en Torah y el máximo nivel en Midot-Tobot, en cualidades buenas. Esa es la Torah que tenemos hasta hoy en día. ¿Qué tiene que ver la historia de Rusia, de Rabi de Bolojin, que cerró la Torah? Es el mismo concepto. Él calculó que una Torah que lleve junto con ella algo, él dijo, como filosofía rusa, a lo mejor estos jóvenes ya no van a ser talmide jajamim, no van a ser grandes rabinos estudiosos de Torah al 100%. A lo mejor algo va a haber ahí revuelto con cultura rusa, y quién sabe qué pasa en años. Y eso fue lo que hizo que se salve la Torah de la próxima generación. Y en la Segunda Guerra Mundial se salvó la Torah por este motivo. Igualmente con Rabi Akiva, él calculó que, ¿qué? Que finalmente lo que murieron los alumnos fue, ¿por qué? Porque no se daban honor unos a los otros. Y él previno a los otros alumnos. Y al final de cuentas, se salvó toda esa Torah de cinco alumnos, y esa es la Torah que nosotros tenemos hasta esta generación. Bezrat Hashem, que nosotros aprendamos de este aprendizaje. Algo muy importante, estamos en la generación año 2016. Vemos todos los adelantos tecnológicos. Y una de las cosas que está destruyendo a la juventud es esto. Tenemos aquí el botón del infierno. Este botón joven puede llegar a ver cualquier cosa en un segundo. Ya no hay comunicación entre padres e hijos. Una señora me dijo que en Shabbat ya se pedían, es gente que no es observante, pero hacían kidush en Shabbat, hacían comida de Shabbat viernes en la noche. Dice que sus nietos y sus hijos ya se chateaban, pásame el atún, pásame la halá, ya no se hablaban entre ellos. ¿Qué pasó, primo? ¿Qué pasó, tío? Ella puso una canastita en la entrada de su casa. Todo el mundo deja su celular afuera. Increíble. La comunicación se está perdiendo entre padres e hijos. Mucho ojo padres, mucho ojo educadores. La próxima generación tiene que pasar la educación judía íntegra. Tenemos que tratar de meter más valores, más Torah y tratar de cubrir a nuestros hijos de todas las malas influencias con mucha inteligencia para poder llevar a la próxima generación todos esos buenos minagim, esas costumbres, esa Torah, todas esas tradiciones bonitas que tenemos todos los Yehudim. Hasta la próxima. Nos saludamos. Hasta luego.